Ya se agita afuera, ahí va, en el camino, por un camino largo donde hace falta prender la tierra Ella es mi madre, como la del chaguarete, alegre, ando por esta vida, no pierdo el tiempo, disfruto Porque todo es pensado, no hay que devolver Muchas gracias, eso le queríamos decir también a nuestros políticos Nada llevamos luego, gracias, adiós ¿Alguien le quiere tirar un mensaje a Calega Laverna acá? ¿Saben qué le vamos a decir a Calega Laverna? ¡Desbloqueo! 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 ¡Caliá! ¡Andolte! ¡Que se vaya! 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 ¿Cuál pueblo que nosotros? ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Fovamos por aboño!